Saber cómo desinfectar nuestra vivienda si hay un caso positivo, si tenemos dudas de si estamos contagiados, es importante. Por eso veamos algunos consejos de cómo limpiar nuestra casa que nos va a explicar nuestro compañero Javier González. Llevamos varias semanas hablando más que nunca de la importancia de la higiene y de la limpieza, pero realmente sabemos cómo tenemos que actuar en una casa donde viva un afectado o un posible afectado por COVID-19. En Telecartagena se lo contamos. Lo imprescindible para poder desinfectar todas las zonas de la casa son las valletas, el papel, el alcohol y, como no, los guantes desechables. También la lejía, 20 mililitros por cada litro de agua. Tenemos que poner especial atención en las zonas de contacto habitual, como son los pomos de las puertas o los interruptores. En cuanto a las habitaciones, lo más importante es que el afectado esté en un dormitorio individual. Allí los objetos como móviles u ordenadores tendrán que ser desinfectados con alcohol. Las sábanas del afectado, por su parte, tendrán que transportarse en una bolsa de basura hasta la lavadora. En las zonas comunes como el salón, el afectado tendrá que sentarse a uno o dos metros de distancia del resto de personas. En esta estancia de la casa habrá que tener especial cuidado con objetos como el mando de la tele, que deberá ir envuelto en plástico para poder limpiarlo con facilidad. Lo ideal es que el afectado disponga de un baño individual, pero si no es posible, habrá que extremar las precauciones con los fluidos corporales del mismo, tanto en el inodoro como en la ducha. Además, este debe contar con una toalla de manos diferente a la del resto. También exclusivo tendrá que ser el uso de la vajilla que utilice para comer y para beber. Por último, tras el aislamiento, tendríamos que realizar una limpieza fondo de toda la vivienda. Siguiendo estas recomendaciones, reduciríamos al máximo el riesgo de contagio.